Me existen fronteras y barrotes, pero no me escaparé Atrás de su marido, pero de una forma un tanto chistosa Estaremos viendo este video y unos cuantos más Así que, si es la primera vez que ves alguno de mis videos No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Ya que estamos súper pero súper activos Estamos quemando las redes sociales Así que no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Sin más, comencemos Vamos a repetirlo de nuevo, señores Esta mujer En este video vemos como esta mujer se desespera por su moreno Ay, Calembo No te vayas, Calembo Mira como está esa mujer pajada con su moreno Para que no se vayan Increíble El próximo video que vamos a ver es una joyita, señores De verdad que es una joyita Lo vi y de verdad dije, vamos a enseñártelo porque es que de verdad está brutal Vamos a reaccionar al siguiente video Veamos Y mira la policía Oigan bien la idea Oigan la idea del video para que me entiendan el video Para que me entiendan el video Oiganme el video El tipo le está dando una oportunidad a ella Para que no se vaya Él va a ser el mejor hombre Para que no se vaya Vamos Es que coño Está fuerte, señores Uno no quiere reírse Qué maldita Yo te voy a dar una oportunidad para que no te vaya Pero bárbaro Vamos a ver Te están dando toda la oportunidad Para que tú digas que sí o no No me dejes No, porque yo no sé Que no, que no voy a ser contigo Ve dice Yo le estoy dando la misma Te estoy dando la oportunidad Te estoy pidiendo como hombre Para que no me abandone Y te lo juro Él me está dando la oportunidad Para que no lo abandone El mejor hombre Si no te vas El mejor hombre que tú vas a conocer en la vida Y así yo fui Oh my godness Que maldita Es que los tigres me vengan a beber Es que los tigres me van a pegar los cuerdos Es que me van a botar Y te lo juro que vas a ser el mejor hombre Si no te vas El mejor hombre que tú vas a conocer en la vida Oh my godness Yo así yo fui allí Yo no quiero abandonarla Yo no estoy solo Yo soy un hombre enamorado Ya no te voy a pegar Es por todo lo que tú me haces No te das cuenta Ay te dan sus trompones Es por todo lo que me haces Es por todo lo que me haces Yo me voy por todo lo que me haces ¿Qué quieres hablar conmigo? Después de todo lo que tú me haces Oh my god Le vas a dañar el brazo flaco No está bien lo que estás haciendo ¿Tú también puedes? Por favor Por favor Baja ¿Qué te pasa? Baja Tranquilo Tranquilo Suélteme Baja Baja ¿Qué te pasa? Hablemos por favor ¿Qué tienes? Por favor Ay yo no Depende de usted caballero Usted gusta más la comisaría Tú sabes todo lo que me haces Tú sabes todo lo que me haces Baja la comisaría me por favor No No voy a venir acá hasta Cajamarca Para ir a la comisaría ¿Entiendes? Baja 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 por favor Te conterro la vaina Te conterro la vaina Baja Baja por favor ¿Qué te pasa? Tenemos un hijo No te estoy pegando No te estoy pegando Estúpido Eso ha sido de hace rato Señores Moraleja Cuando no se puede No se puede No luches por alguien Que no te quiere Porque es difícil Miren la situación En la que están estos hombres La mayoría de los hombres Y la parte en la que La típata se cayó Y dio como 60 vueltas Por allá atrás de su moreno En ese motor Señores Por el momento es todo Se despide su amigo de Kenzie Si es la primera vez Que ves alguno de mis videos No olvides dejar tu like Y activar la campanita Notificaciones Al suscribirte Por el momento es todo Se despide su amigo de Kenzie Y hasta la próxima Bye 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 아니면 Bye